Otro tema, involucran en un caso de corrupción nuevamente a Gustavo Arribas. Según la Policía Federal de Brasil, Gustavo Arribas, director de la AFI, es sospechoso de lavado de dinero. Lo acusan de haber recibido 850 mil dólares de manera ilegal. Ya lo habían acusado el año pasado por un delator de la operación Lavallato de haberse beneficiado con sobornos de la compañía Odebrecht. Ahora, el funcionario quedó expuesto en medio de una investigación de la Policía Federal, el Ministerio Público y la Administración Federal de Ingresos Públicos de Brasil para desarticular un esquema de lavado de dinero transnacional por medio de una red de empresas falsas que estafaron a varios municipios en los estados de San Pablo y Minas Gerais, donde debían proveer productos a concesionarias de limpieza urbana. Por su parte, el juez federal Rodolfo Canicova Corral afirmó hoy que en principio no habría elementos para abrir una nueva investigación penal contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia. No debería abrirse una causa porque si se trata del mismo hecho, los argumentos que en su momento yo fundé la resolución seguirían virgentes, explicó el magistrado.